¡Hombre, Juan! ¡Grande, grande! De nada, ¿eh? Nada, gracias. Bueno, chicos, bienvenidos a otro 7 Seconds Silence en el canal de Sabor a Fútbol, el canal de Mau 5 estrellas. ¿Estáis listos? No. Nací listo. Creo que este os va a gustar. ¡Vamos con ello! Bueno, chicos, toda la comunidad ha pedido que yo sea el juez, porque soy una buena persona. Porque eres malísimo concursando. Y porque tengo que velar por que Juan no haga trampas. Porque siempre hace trampas. Aviso, el que haga trampas en este 7 Seconds Challenge, le quitaré un punto. ¡No! Que empiece con menos 3. He visto antes haciendo trampas, antes de empezar. Vale. Menos 3. Eso es la salsa. Silencio, por favor, silencio. ¿Os acordáis que hicisteis tiraje? Sí. ¿Un reto de tiraje? Sí, me acuerdo muy bien. Lo intento. ¿Y sabéis qué se puede hacer con botellines? Se puede servir una buena caña... ¿Directamente a la boca? No, en un vaso. Así que, si lo hacéis bien, tendréis 3 segundos. Y si lo hacéis mal... 3 segundos. ¿Menos? Ah, vale. Si lo hacéis mal, otros 3. Me gusta. Así que vamos con ello. Venga. Pero una cosa, Guille. ¿Yo puedo decidir no hacerlo? Claro. Ah, bien, bien. ¿Vale? ¿Quién es el primero en elegir? Juan. Yo. Hacemos una cosa. Primero sirves... Vale. Y luego coges. No, no. Primero coge la pregunta. No. No, no, no. Ya está, tío. Eso es menos un punto. Está intentando hacer trampas. Recuerda que como intentes hacer trampas... En absoluto. ¿Qué opinas? Yo creo que no está bien tirada. Eh... Está fantásticamente tirada. No, no. Y lo mejor... Segundos de castigo. Segundos de castigo. ¿Y por sabor qué? ¿Eh? Ha dicho lo del sabor. Segundos de castigo, tío. De verdad. Le doy tres segundos a Juan. ¡Toma ya! Mis fans saben que tienes el mejor de esto. ¿Tú no tienes fans? No tienes fans. Tío, nadie lo sabe. Juan, saca la pizarra. Bien. Ah, yo pensaba que lo se necesitaba. Me tienes que dibujar en diez segundos... Ajá. El escudo del Atlético de Madrid. ¿Pero qué es eso? Tiempo. Tiempo. ¡Ha dibujado el antiguo! ¡Ha dibujado el antiguo! ¿Y qué? Tío, enséñalo, enséñalo, enséñalo. Enséñalo, enséñalo. Ha dibujado el antiguo. Y parece más el Atlético. Juan, eh... Juan, es que... No sabría qué decirte, tío. No, no, pero yo he sabido captar la esencia del Atlético de Madrid, que es un club de bastantes años que tiene una gran historia con este escudo y que creo que merece la pena recordar. ¿Te ha llegado a ti esto, lo que te ha dicho? Yo voy a quitar el punto. Eh, sé sincero, sé sincero. ¿Te ha llegado lo que he dicho? Quítale el punto. No te voy a dar el punto, Juan. Pero... ¿Le vas a estar escuchando a él todo el rato? Sí, y a ti también. Ah, perfecto. Decidido, eh. Decidido. Está goteando. Uy, ese giro de muñeca me ha gustado, eh. Bastante mejor que el Juan. ¿No es perfecto? ¿Lo puedo hacer mejor? Te voy a dar los tres puntos. Me ha gustado, eh. ¡Uh! Ya está en cuatro segundos. Eh, esas trampas. Eso es un punto menos. No, que no me he dado cuenta. Estaba en cuatro segundos. Pero no va a tener un punto menos. Empieza con menos uno. Menos uno, menos uno. Tío, no estás siendo fiel a tus normas. Andrés, deja de intentar influir en el resultado. Venga, coge. Tío, es que no vas a estar pendiente de ti, de ti, que no hagas trampas. ¿Vale? Pelota, por favor. Casualmente había una pelota por aquí. Tienes 10 segundos para dar tres toques con la cabeza. ¡Ay! ¡Cuenta! ¡Corre, corre! Pero es que la ha dado tres veces. No, no, no. ¡Tres, tres! ¡Entró, entró, entró! ¡Entró! ¡Toma! Bueno, vamos a ir con Juan. ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado para que me sigáis robando. Muy bien, Juan. Es un artista del balón. ¡Uf! Es la mejor, mira, lo reconozco, la mejor que se ha echado de momento. ¿Tres semanas? ¿Es un punto? Tres puntos. Tres segundos para Juan. ¡Tío, está leyendo! Que no estoy leyendo nada. Ya hay puntos ya. Antes tenía cuatro segundos en el crono. Ahora estaba leyendo. Esta. No, a ver, no has cogido otras. La ha leído. Me tienes que decir en diez segundos tres jugadores andaluces que juegan en el Real Madrid. Sergio Ramos, Dani Ceballos y... ¿Y? ¿Actualmente? Sí. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Isco? ¡Isco! ¡Ay, ay, ay! Pensé que habías dicho dos, tío. Es que voy a formar a hacerme trampas. This one. Sin inglés. Tienes siete segundos para decirme tres entrenadores extranjeros de la liga Santander actuales. Simeone, Zidane y... ¡Oh! ¡Ah, mierda! ¡Manchini! ¡No, no! ¡Montera, Montera! ¿Por qué he dicho Mancini? ¡Correcto! ¡Ha entrado, ha entrado Montera! ¡Ha entrado Montera! ¡Punto para Andrés! 2-0, Juan. Tienes que remontar, tío. Le puedo quitar puntos a ver si quieres. Me parece bien. La pizarra, por favor. Dibújame. En siete segundos. Una Mao, cinco estrellas. Cortao. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Perfecto! ¡Eso fuera de tiempo! ¿Pero qué? ¡Tío! ¡Tío, por favor! ¿Me puedes argumentar algo? ¡Dos gotas de agua! Me encanta probar la comparación. La comparación te hace más daño, Juan. He buscado dar una nueva visión a Mao cinco estrellas, la mejor marca de cerveza del mundo, y he buscado darle un toque diferente para esa visión de alguien que no puede ver cómo se imaginaría una Mao cinco estrellas. Creo que esta es la perfección absoluta. A ti también te ha gustado el argumento, ¿verdad? ¡Me va a gustar, tío! Si no tiene ni pies ni cabeza. No, no, haz lo que quieras, eres el juez. ¡Le voy a dar el punto a Juan! Me lo merezco. Tongo. Vas a servir. Te había decidido. ¿Lo pillas la...? Sí, sí, la verdad que sí. Además, te está inquietando humillar. ¿Qué humillar? ¿Quién harías quitarle un punto? Juan, te puedo quitar el único punto que tienes. Perdón, perdón. Ojo, ¿eh? La cremita, perdón. La verdad es que las clases de tiraje os han servido, ¿eh? Esto merece hasta punto extra. Te voy a dar los tres segundos. Lo has tirado muy bien, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Muchísimas gracias, caballero. Me tienes que decir, en diez segundos, tres jugadores madrileños que jueguen en el Atlético de Madrid. Fernando Torres, Coque y... Coque y... Ah, no es a uno. Pero ¿y jugadores? Moya. ¡Tiempo! Moya no, ¿no? No. Moya no es de Madrid. Gabi. Gabi era de Madrid. Es verdad, tío. Guau, chaval, tío. Vaya. O sea, te estás regalando las preguntas fáciles y estás fallando. Es cierto que has tenido suerte en la pregunta porque era de tu equipo, ¿eh? ¡Se ha pasado, se ha pasado! Tres deditos de crema, como a ti te gusta. Tres segundos para Juan. Tienes que mantener en diez segundos, durante tres segundos, la pelota en la cabeza. Y el tiempo empieza ya. Uno, dos y tres. Cuatro y cinco. Toma ya. Eso es facilísimo, con el tupé que tiene ahí se ha... Pero si lo ha hecho con el mentón. ¡Qué tupé! Punto para Juan. ¡Empate! Pero a mí me quedó una prueba. Bueno, voy a coger tu mago para servir. Perfecto. Es la de... El presentador. No es el presentador, por cierto. Es el mejor presentador que es. Dejad a adularle. Bueno, ¿eh? O sea, os veo muy bien. Bueno, mejor ustedes. Tres segundos para Andrés. Gracias. Me tienes que decir, en diez segundos, cuatro estadios de la Liga Santander que den al Mediterráneo. Vale. Mestalla, Ciudad de Valencia, La Rosaleda y el Cornella Prat. ¡Correcto! Punto para Andrés y victoria. Juan, llevas otra derrota más. Pero porque, Víctor, me toca a mí, ¿no? Sí, claro. La pregunta que me voy a inventar ahora. Te toca a ti el castigo. Es lo que te toca, campeón. Ahora toca que Juan tenga que ver cuál es su castigo. No quiero poner otro tuit. Y casualmente, porque los tenía aquí durante todo el rato. Ojo, estará bien calentito. Te va a depilar. Pero, ¿dónde estaba? En mi culo. Andrés va a ponerte una tira en una parte del cuerpo. La cabeza. No vale la cabeza. No vale la cabeza. ¿Sabes cómo funciona esto? Creo que he pillado las normas. En tu cabeza seguramente no lo has usado en la vida. Lo he usado una vez y acabé llorando, te lo prometo. Joder, me siento un poco mal, por favor, pero bueno. Pues siéntate mejor, más recto y tal. No habré hecho trampas. A ver, he de decir que no te puedes sentir mal cuando pensabas... Esto sabías que iba a pasar. Es cierto, es cierto. O con él o con él. Andrés, termina con este calvario. ¡Joder, tío! Tío, me siento mal en realidad, eh. Dame un tiempo, dame un tiempo, dame un tiempo, dame un tiempo. Y no sé cómo es a favor o contra de pelo. En verdad, aquí no es ni un favor ni contra, te voy a joder. ¿Hay una técnica en eso? ¿Y si te pago 20 pavos y terminamos ya? Tío, no, tiras tú, Guille. Yo me siento mal, yo no me gusta hacer daño a mis... No, no, ¿tú has ganado? No, que tira el propio Juan. ¿Por qué me siento yo mal? No me debería sentir mal. Tío, te tienes que sentir mal. Si lo llego a hacer yo, estaría llorando. Tío, tira, tira fuerte. Pues estoy subiendo y todo. Eres un valiente para mí, eh. Para mí tú un tramposo. Decidme algo malo. Andrés se ha hecho trampas. Ya lo sé. Dímelo, dímelo. ¡Odiame, odiame! Andrés se ha hecho trampas, se ha hecho muchas trampas. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Tío, esto es muy malo! ¡Dale, dale! ¡Dios, Dios! ¡Por favor! ¡Tío! ¡Caaaa! 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 ¡Ay, no se ha despegado todo! ¡Tío, son muy malas! ¡Dios! ¡Dios! Date un repasito ahí. ¿Me necesitas más, chicos? ¿Queréis más? Bueno, Juan, has superado el castigo. Madre mía. Lo hemos pasado hasta mal. Estamos sudando, eh. Mira, Juan, creo que acabas de hacer que rompan la amistad entre los tres. Juan se va a ir del canal, se va a ir de todos lados, porque lo que ha sufrido este pobre... Creo que ha abierto la caja de Pandora, sí, sí, totalmente. La cuestión es que hemos pasado un buen rato. No sé si Juan no ha pasado muy bien. Esperemos que os haya gustado este vídeo. Dar al like, compartirlo, comentarlo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Sabor a Fútbol. ¡Chao, chicos! Venga, un brindis con tu mano, Guille. ¡Gracias!